¡Suscríbete al canal! Con mucha alegría, con mucha satisfacción En esta ocasión quisiera hacer una oportuna aclaración Porque hay por allí un distinguido vasallo español Que se ha convertido en mi acérrimo detractor Personaje singular Un poco terco Un poco empecinado Atacar lo que estoy haciendo Estoy enseñando Y me ha puesto a mi como si fuera una persona soberbia Orgullosa, petulante Y en fin Cuantos otros calificativos Que francamente considero injustos Puesto que este señor Ni me conoce Ni me ha tratado nunca En su vida Y yo por supuesto Tampoco lo conozco personalmente De modo que no me voy a dirigir a él Ni le voy a decir Que es un hereje Ni que es un hombre prepotente Ni soberbio Porque no me consta No me consta No puedo hablar esto De este señor No puedo decir todas estas cosas De este señor No me consta Que sea un hombre petulante Ergulloso Malintencionado Pero si es un detractor ¿Por qué? Porque va en contra Y con su justo derecho Va en contra De lo que muchas cosas voy enseñando Va en contra No está de acuerdo Está bien Yo no me lo pongo Que esté en contra Al contrario Me parece muy bien Porque Nadie es dueño De la verdad absoluta Estimados amigos Pero este vasallo español Este señor Que ya es Casi coetáneo conmigo Tal vez un poco más Un poquito mayor que yo Respetable Distinguido Y por momentos Respetuoso Y por momentos Demente Y un poco acelerado Me ha criticado Y ha hecho la observación De que ya no tengo En la pared Allí Mi querida Estrella De David Una estrella Que para mí Es Un símbolo Un símbolo De mi señor Un símbolo De Jesucristo Y ustedes me dirán Pero como Hermano Mario Va a ser la estrella Un símbolo De Jesucristo En fin Miren ustedes Si nosotros Nos vamos A Apocalipsis 22 16 Dice Yo Jesús He enviado mi ángel Para daros testimonio De estas cosas En las iglesias Yo soy la raíz Y el linaje de David La estrella Resplandeciente De la mañana Y que no dice El señor Jesucristo El señor Jesucristo Estimados amigos Es la estrella Resplandeciente De la mañana Y para mí Esta estrella Llamada estrella de David También Seis puntas Simboliza Para mí Mi concepto Al señor Jesús Si para otros Este símbolo Significa Algo oculto Místico Algo satánico Hay a ellos Para mí Esto Simboliza En mi corazón Al señor Jesús Es la estrella Es una estrella No le pongo Cinco No pongo Cinco puntas Porque está demostrado Eso sí Que las cinco puntas Es la estrella satánica Del macho cabrío Y por supuesto De eso Se tiene Estoy de acuerdo Pero Voy a esto Y voy a Demostrar a usted Que esta estrella De David No es diabólico No es diabólica En todo caso Lo voy a demostrar Lo voy a dejar bien claro Pero por el momento Quiero decirles a ustedes Que para mí Jesús es la estrella Resplandeciente De la mañana Y esto debe quedar bien En claro en ustedes Porque no lo digo yo Si no dice la Biblia Y el señor Este señor español Vasallo del reino de España Este Debe comprender Que Jesús Es una estrella simbólica La estrella Resplandeciente De la mañana Ahora Quiero que entiendan También por otro lado Que hay un problema Que Subsete todavía Dentro de la iglesia Dentro de la hermandad Dentro de los cristianos Y es que Hay cristianos Que son Débiles El apóstol Pablo Claramente dice 1 Corintios 8 9 y 13 Pero mirad Que esta libertad Vuestra No venga a ser Tropezadero Para los débiles Yo soy libre Estimados en Cristo Soy libre Y para mí El señor Me ha dado libertad Y tengo libertad De Si deseo Considerar esta estrella David Como el símbolo De mi señor Pero por supuesto Este sentimiento Mío Puede resultar Ser en tropezadero Para los débiles Para los débiles En la fe Para los inmaduros Todavía Para aquellos Que tienen la mente Estrecha Por eso También dice En las escrituras En el versículo 13 De 1 Corintios 8 Por lo cual Si la comida Le es a mi hermano Ocasión de caer No comeré jamás Carne Para no poner Tropiezo A mi hermano Hay gente Que dice No comer carne Es malo Que es Que es un pecado Entonces hay hermanos Que son débiles Que piensan Que comer carne Es una cosa mala Y lo considera el apóstol Pablo Como hombres débiles Entonces yo Por esos hermanos No comería carne Delante de ellos Para no ser tropiezo Para ellos Es el amor Es una evita Algo Que sea de tropiezo Para el hermano En ese sentido Es que Quien les habla Considerando esto Y considerando también Lo que dice el apóstol Pablo En 1 Corintios 10.32 Que dice No seáis tropiezo Ni a judíos Ni a gentiles Ni a la iglesia de Dios Y como también dice En 1 Corintios 6.3 No damos a nadie Ninguna ocasión De tropiezo Para que nuestro ministerio No sea vituperado Es que yo he decidido Retirar De la pared La estrella de David No porque yo me avergüence De esta estrella Que resumuliza para mí El Señor Jesús Sino porque hay hermanos Que son débiles Y que tropiezan fácilmente Porque son débiles Y ahí tenemos A nuestro querido hermano Y detractor El vasallo español Que no voy a decir su nombre Para no dejarlo mal No voy a decir su nombre Para no humillarlo Porque en ese sentido Yo tengo mi corazoncito Para dejarlo bien puesto Es un hermano A quien yo respeto Quiero Pero que Es débil en la fe Estimados amigos Todavía es inmaduro Todavía Tienen la mente estrecha Por lo tanto Por él Y por muchos otros Que deben estar pensando Como él Es que decidió retirar Esta estrella de la pared Pero no porque Me avergüence O no crea Que la estrella Representa A Jesús Estrella de David Y representa El Estado de Israel Que es el pueblo Es el lugar Es el país Donde Jesús Nació Y que él es justamente Un hebreo Es un judío Y seguramente Sabemos todos Que algún día Él vendrá Muy pronto Muy tarde No se sabe Para reinar en Israel Para ser el rey del reino Y será pues Israel La luz del mundo Y esta La estrella Resplandecerá La estrella de David Que es Cristo Estimados amigos Por esto es que He decidido sacar De la pared Esta estrella de David Y no porque Me dice este hermanito Mi hermano de Tractor Que es porque Me he dado cuenta Que esto es un asunto Pecaminoso Y me vergüenzo Que se yo Y lo he decidido retirar No Lo saco por él Y por muchos otros Que son débiles en la fe Por eso Por ese amor Que siento por ellos Que no quiero Que mi ministerio Como dice Pablo Sea Vituperado Y que de hecho Está siendo vituperado Por este señor Dice el apóstol Pablo En 1 Corintios 6 3 No damos a nadie Ninguna ocasión De tropiezo Para que nuestro ministerio No sea vituperado Por eso es que También mi estrella de David Que llevo acá Acá está mi estrella de David Acá está Vean ustedes Mi estrella de David Aquí está Que bonita De acero De acero quirúrgico Lo llevo acá Y mi corazón Lo guardo también Para que no sea tropiezo Para los débiles Ya sean Latinos Ya sean Hispanos Ya sean Afro, latino, caribeños Americanos O ya sean Los ajones A todos ellos Por respeto a ellos Que todavía piensan Que el estadio de David Es un símbolo satárico Es que yo He decidido Cambiar Ese símbolo Por este tablero Que sirve Para tirar Darditos Para Para jugar Para la puntería Para dar al centro Para jugar Con los dardos Ustedes ya conocen esto Para que Mis amigos Mis detractores Aquellos que todavía Que me escuchan Como es el mismo Este Mi detractor Que es Un vasallo Del Reino de España Que es Que como Por lo que puedo ver Está pendiente De todos mis videos Y está pendiente Y me escudriña Al milímetro Parece que le interesa A mis videos Le interesa Lo que yo predico Observa todo 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 observa Y parece pues Que está haciendo impacto Mi trabajo Y mi ministerio En el suyo Por eso es que Él está pendiente Hasta el mismo detalle Para derrumbarme Que es justamente La tarea del demonio ¿No? El diablo Que es acusar A los hermanos Es el acusador Está buscando Las fallas Los errores Para decir Mira señor Fíjese ustedes Este es un Renegado Este va contra ti señor Fíjate lo que está haciendo Esa es típica La acusación satánica Él es el satánico Y todos aquellos Que me señalan De ser satánico Porque tengo un símbolo Que para mí No es satánico Estimados amigos No olviden ustedes Que el diablo Es el acusador Y está listo Para decir Miren ustedes Mira señor Mira lo que está haciendo Miren Mira, mira, mira Mira Para acusar Para dejarlo a uno mal Pero para terminar Este, amados amigos Es que Tengo ese respeto Por los débiles En la fe Y este hermanito Tractor Sabio español Que evidentemente Es un hombre Débil en la fe De mente estrecha Es que por él Y por muchos He decidido cambiar Este símbolo O sacarlo por el momento Para no ser tropizo Para que mi ministerio No sea vituperado Estimados amigos Finalizo con algo Que es importante Yo les invito a ustedes A que vayan En Google Y busquen Copos de nieve Y van a ver ustedes Un montón de copos de nieve Vistos por el microscopio Y se van a asombrar Ustedes De encontrar Copos de nieve Donde aparece La estrella de David Los invito Busquen Google Pongan copos de nieve Y van a encontrar La estrella de David En estos copos de nieve Copos de nieve Que Dios creó Figuras geométricas Maravillosas Que Dios creó Preguntamos ¿Puede Dios Haber creado Un símbolo satánico? No pues Estimados amigos No seamos de mente estrecha Es curioso ver Que en estos copos de nieve Aparece La estrella De seis puntas Diseñado Por nuestro Maravilloso Creador El creador De los cielos Y de la tierra De las estrellas De los planetas De los soles Todo Todo Es creado Por el gran universo Bueno Todas las galaxias Son todos Creados por nuestro Dios Y en el microscopio Vemos también La creación de Dios Y nos maravillamos Que en los copos de nieve Aparezcan pues Muchas estrellas De David No el pentagrama La estrella De David La estrella De seis puntas Con esto pues Queda demostrado Que este no puede ser Un símbolo satánico Que haya sido utilizado Por los satanistas En un momento dado No sé No me consta Pero Para mí Es un recordatorio Que esta estrella Es un diseño divino Es el diseño De mi creador Que simboliza Para mí A la estrella Recladeciente En la mañana Nuestro Señor Jesucristo La estrella De David El hijo De David Estimados amigos Por otro lado Y para finalizar Yo He visto puertas En varios hoteles Donde justamente En esas puertas Aparecen cruces Como travesaños En las puertas de madera Usted se da cuenta Que hay puertas Que tienen pues Forma de cruz Para un testigo De Jehová Que es este Por ejemplo Muy santurrón O cualquiera Que piensa Que la estrella Puede ser un símbolo Satánico No, no A lo mejor No entro acá También Porque a veces Hay también cruces Invertidas En las puertas De las De las ventanas O de las casas Puertas de madera Estrellas Perdón Cruces Muchas son invertidas Entonces A lo mejor entro A este hotel Porque de repente Se me aparece el demonio Entonces No, no No podemos pensar De esa manera O para un testigo De Jehová Por ejemplo Que la cruz No es un símbolo Se no apaga ¿No? No entradía A ese hotel Si hubiera una puerta Que hay una cruz No podemos llegar Al extremo Pues Ser débiles En la fe Y pensar Como que hay una puerta Que hay una cruz Y los testigos Que hay una cruz No vamos a hospedar En ese hotel Pues No, no llegamos A ese extremo Que tiene la mente Amplia Y por lo tanto Los débiles en la fe Siempre van a existir Débiles en la fe Existirán siempre Siempre porque En su mente Es estrecha No logran ver Las cosas De una perspectiva Diferente Entonces siempre Pero me serán Pues Estrechos de mente Y que son personas Difíciles de lidiar Difíciles de entender A veces ¿No? Pero por respeto A estas personas Es que yo Ya he sacado Este símbolo Pero que de ninguna manera Signifique que yo Me avergüenzo De este símbolo O que yo Me ha dado cuenta Que es algo satánico No señor Eso es falso Y que no diga Miente Bueno Estimados amigos Realmente gracias Por nuestra paciencia Y será pues Como siempre Hasta la próxima